¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRx ¿Cómo están? Estoy de vuelta con un nuevo vídeo Y os traigo un juego bastante, bastante curioso Como estáis viendo se trata de un juego que se llama Raft Eh... Nuestro objetivo Es construir y sobrevivir Digamos que en mitad del océano, construir una super balsa Y bueno diréis, ostras, que guay, ¿no? Tienes hasta palmeras ahí, cultivos en tu propia balsa ¿Qué es esta? No, no, no Nosotros empezamos así, al tuntún Vamos a empezar con un cuadrado, es decir Un cuadradito así, tal cual, de madera Y nuestro objetivo va a ser ir sobreviviendo ¿Cómo vamos a hacerlo? Ni idea, porque apenas he mirado Nada acerca del juego, así que vamos allá Vamos a llamarnos aquí WillRx, el auténtico Vale, me voy a rascar un poco aquí la frente porque me pica ¡Comenzamos! Raft Vale, tenemos un gancho Vale, por dios Vale, este es nuestro gancho, chicos Tenemos un gancho, estamos en mitad del océano A la derecha me pone mi agua La comida y la vida También, así que tenemos un tiburón Que va a estar siempre de cerca Y de hecho estoy viendo que Por aquí alrededor puede haber cosas, es decir Nosotros vamos a ir avanzando en mitad del océano Y vamos a poder ir recogiendo cosas como por ejemplo Ahí estamos, un super lanzamiento Vale, lo hemos agarrado Lo hemos agarrado, lo hemos agarrado ¿Veis? 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 Ahí estamos, ¿Veis? Tenemos ahora mismo maderas ¿Qué haremos con las maderas? Pues ni siquiera tengo la menor idea La verdad Vale, todo esto tenemos que cogerlo Esto hay que cogerlo, hay que cogerlo, ¿Vale? Si no toco nada lo cojo igualmente No, hay que darle a la E, ¿no? Hay que darle a la E, ¿Vale? Perfecto, vale, bien Vale, diréis, vale, ¿Y ahora qué? Y ahora qué, vamos a tocar aquí teclas Tenemos planks, tenemos Uy, 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 estoy viendo Esto se puede coger también, ostras, hay que cogerlo todo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vale, puedes saltar también a por ello Pero claro, si saltas a lo mejor te la jugas Y te viene el tiburón y te come, o sea que Vale, bien, bien, por aquí ¡Uy, un barril! Vale, tenemos un barril Vale, vamos ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah! Vale, nos lo llevamos Vale, para nosotros Perfecto, como vamos Vale, esto nos viene directamente aquí, esto no hay que tocar nada Hay que darle a la E aquí Eh, 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 lo cogemos, lo cogemos Ahora mismo tenemos suficientes cosas como para craftearnos algo Ahora diréis, ¿cómo son los controles para craftear algo? Si te conto aquí todos a la vez Eh, un 4, esto que hago aquí con un 4, tío Vale, vamos un segundo, vamos a ver A ver, ARAE, ARAE, ARAE Venga, esto para nosotros, esto se nos ha escapado Uy, esto parece importante No sé que era, para nosotros también Somos los maestros del gancho, bancho Vale, ahí está el tiburón, quiero que el tiburón se está como acercando Me da como la sensación Uy, madre mía, como hemos enganchado aquí En plan espectacular Vamos a tirar esto aquí Vale, perfecto No se nos va una, eh, de momento Vale Perfecto Esto que es, no, esto va por aquí Vale, esto va por aquí, vale Poco a poco, poco a poco, poco a poco Madre mía, madre mía Ahí podemos saltar a por ello Entonces viene el tiburón Entonces viene el tiburón, viene el tiburón, viene el tiburón Viene el tiburón, no queremos que venga el tiburón Vale, me entendéis, no? Es decir, es sencillo pero a la vez no lo ves tanto Y diréis, vale, todo esto para qué? Bueno, supuestamente vamos a poder seguir avanzando Esto debería poder colocarlo aquí Vale, tendría que haber un momento A ver, un segundo Esto está aquí bien Vale, a ver Es que claro, no puedo parar tampoco porque si paro La lío Vale, aquí tenemos los crafteos Vale, ya tenemos los crafteos, chicos Es una tecla que tengo por aquí Vale, a ver si me llevo también este Perfecto Vale, con la N, con la H, podemos Ah, podemos pescar también Vale, vale, necesitamos cuerda para ello Barriles o los barriles Ahí, vamos, nos hinchamos de cosas Vale, esto podemos dejarlo pasar Que creo que debe ser Digamos que algo poco importante Pero sin embargo Lo que hay aquí no Eh, construir Vale, un huerto Vale, necesitamos más espacio nosotros Eso sí, eso sí que necesitamos Sí o sí Vale Vale Uff, patata cruda, eh Me llevo una patata cruda Vale, entonces ahora Nuestro objetivo va a ser Trick no sé qué Eh, un cofre ¿Qué más? Una caña de pescar no la podemos craftear todavía Un, un martillo para construir Sí Vale, esto va a ir al 2 Esto va a ir aquí Y esto va a ir aquí Vale Eh, ¿qué más? Una lanza No la podemos hacer todavía Otro gancho No, porque tenemos el nuestro Eh, un hacha Vale, puede ser utilizada para, para cargarte árboles Como comprenderéis árboles Pues como que no podemos ahora mismo Vale Ah, vale, necesitamos cuerda, chicos Vale, ¿cómo les crafteamos la cuerda? Eso es una gran pregunta Vale, nosotros tenemos que seguir pescando Vale, bien Se me ha escapado este, me cago en Vale, este no se me escapa Vamos para acá Vale, vale, vale Entonces, necesitamos hacer De alguna forma Vale, esto hay que ponerlo aquí Estoy que ponerlo aquí Vale, eh, chicos Tenemos que hacernos cuerdas Estas son cuerdas Vale, se hace con esto Craft, 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 craft Vale, vamos a hacernos, eh Vale, esto tiene que ser más grande Vale, más grande ¡Eh! ¡Eh! Bueno, bueno, vale Vale, chicos, chicos Es importante Vamos a utilizar el gancho aquí Vale Vale Vale, intuyo que con eso se está comiendo mi lancha, ¿no? Tendría que tener algo para... Madre mía que se está comiendo mi lancha, ya ves Vale, entonces necesito sí o sí Vamos a tirar aquí el gancho Vale, oh, qué buen enganche que acabo de hacer Vale, para nosotros Perfecto Vale, entonces necesitamos hacernos la... 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 la espada, sí o sí La lanza, la lanza esta Vale, vamos a hacernos más de estos Vale, necesitamos más materiales Justo esto además Vale, entonces... esto es muy importante entonces, ¿vale? Vale, perfecto Perfecto Vale, genial Aquí nos vamos a llevar esto Un momento por aquí Bien, 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 bien Ostras, ni uno, ¿no? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale, guay Ostras, me encanta esto La... 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 la tensión y el todo Es decir ¡Oh! ¿Esto qué es? Purify the saltwatering to... Vale, esto lo necesitamos para purificar Vale, eh... esto lo necesitamos también Craftear los dos de estas Comprar la lanza Hacer la lanza, perdón Vale Esto con el 5 R para rotar A esto lo tenemos que colocar en algún lado, ¿no? Vale, aquí ¿Y de aquí me veré o cómo? Ni idea, ¿no? Vamos a llevarnos esto de aquí Me estoy poniendo de sed, eh Lo estáis viendo, ¿verdad? Vamos a lanzar aquí, estoy al fondo ¡Oh! ¡Oh! No he pillado nada Me cago en todo Vale, vale, vale Esto de aquí Le llevamos todo esto ¡Perfecto! ¡Madre mía, qué buena! ¡Qué buen agarre! ¡Vale! ¡Perfecto! Ahí va donde está el tiburón ¡Vale! ¿Cómo le eches bebo? ¡Bebo, bebo, bebo! ¡Vas hijas, vas hijas! ¡Vale! Empezar así... Se puede llenar esto con agua, vale Entonces le vamos a seguir al 7 Vale, eh... al 7, al 7, al 7, ¿vale? E... 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 Ahora venimos aquí E... A la B... E... Este es nuestro inventario Ah, aquí, 4 Cocinar Vale, vale Y ahora nos lo podemos llevar ¡Madre mía, qué bien! Vale, genial ¡Me gusta, me gusta! ¡Uy, uy, uy! Que nos estamos dejando esto Entonces aquí hay una minita Vale, lanzamos ahí un plan largo ¡Madre mía, chicos! ¿No será aquí el auténtico pescador? Vale, se me lleva aquí más bazofia de esta Scrap ¿Qué le llaman? Eh, me acaba de empujar algo para atrás Para adelante, perdón Aquí vamos a llevar dos Aquí Estamos para nosotros Está aquí el tiburón, está aquí el tiburón, chicos Si viene el tiburón Le metemos mogollón Esto sigo sin poder probármelo, tío Ah, vale, vale, vale Cocinar Y al 7 nos la veremos Vale, bien, bien, bien Vale, hemos dejado perder esto Pero creo que... Me lo voy a llevar, me voy a llevar algo Aquí estamos, vale Hemos pescado algo Vale De momento imagino que saldrán estas cosas Pero luego habrá cosas mejores Que me podré llevar, ¿no? Se me hace raro que no se gaste el gancho, eh El gancho tendría que gastarse, la verdad ¿Aquí me puedo acercar y puedo llevar? No Vale, entonces, eh De comida no sé cómo vamos mal Y tampoco sé cómo vamos a mejorar, la verdad Es decir, creo que puedo hacerme un huerto Vale, vamos a seguir nosotros a lo nuestro ¡Ostras! ¡Increíble, eh! De verdad Es como que me da... Cada vez que veo que no cojo algo de aquí Como que me explota la cabeza, ¿sabéis? En plan de... ¡Ostras! Vale Uy, esto es muy bueno Esta ha sido muy buena, chicos Esta ha sido un buen... Un buen enganche Vale, aquí va otro ¡Oh, no he ido! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué bien! Vale, eh... Coger el agua bebible Bueno, potable, mejor dicho Eh... ¿Dónde está esto aquí? Nos lo vamos a beber Vale, al 5 Ahí está Y al 4 Cogemos agua La metemos aquí al 5 Vale, y ya está Y esto de aquí No podemos meterlo Vale, entonces Eh... Esto, vamos a ponerlo aquí Ah, necesito más cuerda Vale Vale, vamos a coger el gancho Vale, ahora vamos a coger cuerda Vale, vamos por allá Madre mía, es que cojo hasta la cuerda Para... Para lo que está aquí al lado He enganchado este, ¿no? Vamos a tirarlo aquí Perfecto ¡Uy, uy, uy! Aquí tres de cuerda, eh! Estos son tres de cuerda Guays, guays Guays Vale Oh, que buen agarre Vale, perfecto, chicos Eh... Agua potable Le damos al 4 para beber Ahí estamos El 5 lo metemos aquí Vamos a venir aquí Cogemos más agua No se que no se nos vaya Vale, no se que no se nos vaya Vale, no se que no se nos vaya Vale, uy, que bien Dos de estos, vale Entonces, ahora vamos a haceros un montonazo de cuerda Craft, 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 craft Esto para que es Eh... Cocinas La comida Vale Eso quiero plantar Place to plant your seeds Eh... Contain... Has enough space to contain one type of tree Un tree, vale Eh... Use to catch items by floating Vale, esto es lo que necesitamos, chicos Vamos a colocar esto aquí Eh, eh, eh Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Me cago en tu padre, tío Claro Se me ha llevado todo, claro Es lo que te digo Que aquí, pues... Vale, siempre vamos esto aquí Y esto aquí Vale 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 Vamos a llevarnos esto ¡Vamos! ¡Bien! Bien, buen enganche Otro, ojo por otro por aquí Vale, entonces lo que hace esto es que automáticamente cualquier cosa que venga por aquí cerca Creo que nos la vamos a llevar A ver si me deja probarlo y si hubiera alguna línea recta Es decir, supuestamente lo que acabo de colocar es una red Que hace que todo lo que hay aquí cerca Bueno, que venga en línea recta, por así decirlo Me lo llevo yo Lo que no sé es dónde se guarda esto Ah, está vacía Vale, ¿veis? Ah, amigo O sea, no es que la cace, es que se queda aquí Entonces vengo yo aquí y hago... Vale, me la llevo ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! Uy, esta la he colocado al revés, creo Vale Vale, entonces lo suyo sería colocar esto muy amplio Es decir, hacerla muy ancha para llevarnos el máximo de cosas posible, ¿no? Entiendo yo Vale Vale Perfecto Eh, ¿esto qué es? Hemos dicho para cocinar Vale, me estoy muriendo de sed Esto es importante Vale, esto me lo llevo Esto hay que meterlo aquí con agua Esto nos lo vamos a llevar también Ojo, ahí estamos Uf, qué buen agarre Uy, pues no Vamos Madre mía, no he pillado nada Aquí sí Y perfecto Vale, vamos a hacernos un poquito más de... Vale Otra vez más de estas Para eso necesitamos un montón de... Esto aquí a saco, ¿vale? Eh, una de estas Esto es para plantar semillas Vamos a hacernos dos Porque esto va aquí Claro, es decir Esto va bien Hasta el momento en el que me venga un tiburón Cuando me venga un tiburón la lío Es decir, claro Por eso estaban construyendo En el que hemos visto Estaban construyendo Eh, hacia arriba Es decir, estaban construyendo en la altura Porque ahí no llegan los tiburones Ah Amigo Vale Esto lo vamos a llevar Bueno, ya aprenderemos Es decir, debe ser la primera vez que juego Y quería entrar sin ver nada Y oye Para ver nada Para no haber visto nada está bastante bien, eh Porque normalmente entras a un juego De supervivencia Sin saber nada de nada del juego Y lo que haces es morir 80 veces De momento no hemos muerto No me ha comido ningún tiburón Espero no haberlo dicho demasiado rápido Pero bueno, de momento no hemos comido ningún tiburón Bueno, nos llevamos esto aquí Lo cocinamos Eh, hay que plantar las semillas ya Esto va a ir aquí Vale Ahí está Vale Eh, vamos a bebernos el agua de aquí De hecho, bueno Tenemos aquí el agua Esto va a sobrar Esto Esto lo vamos a poner aquí Ahí estamos Pero estaría bien llevarnos cositas aquí, eh La verdad Ahí vamos No, tío Necesitamos un barril también, eh Un barril para que Para que nos toque comida dentro Últimamente no viene nada por aquí, tío Vale Y si metamos al tiburón Coger el agua potable Nos la llevamos Tenemos dos de agua potable, eh Esto es De ver Y de ver Ahí está Vale Ahora la llenamos de aquí Uy, mira, mira Uy, que bien, que bien Que bien Nos hemos hinchado a De estas Vale Quizás estaría bien tener otra más de estas Uy, 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 uy Para nosotros nos va a venir De lujito Aquí nos hemos hinchado también, eh Muy bien Vale, entonces Esto está creciendo Imagino que necesitaremos que crezca más rápido Vamos a colocar esto aquí ¿Qué más cosas podemos utilizar? Eh, para plantar un árbol, ¿no? Un tipo de árbol Bueno, vamos a craftearnos una de estas Para ello necesitamos primero Ah, claro, mucho de esto Que es esto de aquí Vale, vamos a hacerles una de estas Para que crezca un árbol Porque sí, vaya Porque puede estar guay que crezca un árbol aquí Uy, esto no me cabe Tendría que conseguir Vale, no, vamos a ver si hacemos algo más Porque no podemos Que crezca un árbol aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No recuerdo qué es esto Scrap, ah, basura Vale, viene, bien Bien, esto es comida Me va a venir bastante bien, eh Poder cocinarla Oh, cocinar Ah, me dan dos Qué bien Ah, pues es bastante rápido, eh Es decir Esto es bastante rápido Plantar semilla Oye, como que he plantado una semilla Y no me ha salido bien, eh A ver, barril Me ha tocado bastante caquita, eh En el barril Vale Vale Esto ya está cocinado, ¿no? Vale, ponemos el cinco Aquí Y el seis aquí Eh, 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 eh Creo que ya he aprendido suficiente Vamos, vamos Tomar por saco Ahí está Ojo, que me voy a llevar esto con el ganchito Pup Ahí está Buen agarre Uy, este barril hay que pillarlo, eh Aquí puede haber patatas Vale, uno doble Vamos a tirar aquí esto Oh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vale, eh, aquí Ah, anda, que se puede implantar más de una Vale, cogemos la patata A ver la patata cuánto me cura Uh, muy poco, tío Qué mal Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, eh Uy, esto es Esto no es para dejarlo pasar, eh Hemos llevado aquí Uno de cada, ¿no? Perfecto Vale, otro más por aquí Me gustaría saber cómo se construye hacia arriba, eh Esto sería bastante guay saberlo Pero aquí me da un poco de miedo Vale, vamos a hacernos un Vamos a hacer más grande nuestra barca Eh, construir Vale Esto lo vamos a hacer a tope, vale Vamos a ampliar bastante nuestra barca Uy, son paredes, ¿no? Ostras Pero yo no quiero hacer un wall Yo quiero hacer otra cosa Vale Ahora un muro ¿Un muro dónde, tío? Es decir, o sea, no podemos hacer... ¿Qué muro quieres hacer? Un muro para que eso sea más alto Si giramos No, un muro aquí Un muro aquí Un muro aquí Un muro aquí No, me pide hacer un muro Un muro... Un muro... Ah, necesito una liana, vale Vale Vamos a coger uno de esto aquí Vamos Ostras, ni uno, tío Ostras, se me ha pasado... Se me ha pasado un barril Vale, aquí hay barriles, aquí hay barriles ¡Ojo! Vale, oye, por esto también os digo que desde que he colocado la red no me va a pasar nada por aquí, eh Vale, estoy fallando aquí con mi gancho Vámonos Vale, esto no lo podemos llevar, no lo podemos llevar Lo llevamos Perfecto Esto nos lo vamos a llevar también ¡Ahí está! Vale, perfecto Un muro Vale, un muro para rotarlo, eh Vale, un muro pues... No sé dónde colocar el muro, la verdad Ah... No sé No puedo colocarlo aquí En el lateral, no, ¿verdad? Vale Bueno, aquí mismo, venga, va Ahí va, el muro Vale, y si no quiero hacerme un muro, es lo que os digo yo Es decir, no viene por ahí nada, ¿no? Vale Ahí hemos perdido algo Vamos a agarrar algo de aquí Uno, dos, y uno, tío Me cago en todo Vale, voy a pillar esto, pero bueno Vamos a ver que nos podemos hacer Porque podemos hacer supuestamente una caña de pescar también Eh... Eso es para expandir nuestra balsa Que ya estamos expandiendo Uno Un cofre para guardar materiales Que todavía no hace falta Vale, pues no Nosotros podemos hacer muros, tío Vale, muros, tío, muros, todo el rato, muros, muros, muros ¿Cuántos muros queremos hacer? Vamos a coger esto de aquí Vale, uno y dos Vale, allá al fondo hay varios Vale, perfecto, hemos pillado estos dos Aquí en frente viene esto Que es que están las redes vacías, tío Es decir, ha salido todo Lo voy a poner aquí Y viene, 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 viene Viene, viene, viene Cómo viene, eh, cómo le gusta Vale, eh... Oh, patatas, muy bien Patatas, muy bien, eh Esto vamos a colocarlo aquí Bueno, por esto no Esto por esto mismo Uy, uy, uy Que de verde Esto viene bien Ostras, ni uno, tío Oye, tío Vale, esto vamos a lanzarlo bien Ahí pescamos uno Y pescamos dos, ¿no? Ahí están esas dos Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí más maderas Perfecto Que yo pensé que iba a sobrar de maderas Pero no, eh Vamos para abajo Ahí está, pillamos uno Oye, esto también es nuestro, ¿no? M-T-Net, no O sea, aquí tenemos una red bastante guay Ojo así Oye, tío Pues nada Se me ha quedado ahí Igualmente, eh Vamos a poner a cocinar esto Ahí estamos Al cinco Esto, esto Necesitaría más de estas Vale, esto va aquí Wow Vale, esto va aquí Ostras, tío, es que tengo que estar todo el rato Tengo que de alguna forma Para no tener que estar todo el día recogiendo Porque Me está poniendo muy nervioso esto, eh Vamos 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 Bien, bien Oh Que bien, que bien Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Todo esto para nosotros Genial Eh, esto cocinado Ostras, me da mucha rabia que Se pongan las cosas aquí ¿Veis? Esto debería estar aquí Esto aquí Ahora yo, eh Me comería una patata Me tomaría esto El agua me la bebería Esto lo pondría aquí Y esto aquí Vale Vale También esto es nuestro Perfecto No me deja cogerlo, no sé por qué Ah, coger dos Vale Me he quedado aquí pillado Vale Uy, 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 que buena caza No, que mala Vamos ¿Dónde estamos? Vale, perfecto Vale, entonces ahora construimos Mmmmm Esto va aquí Esto va a... Ahí estamos, vale Esto es una pared Vale, pero la pregunta es ¿Por qué peches? Voy a construir una pared Lo que quiero es ampliar Nuestra balsa ¿Sabéis? Entonces, tiene que haber Alguna opción Ah, por cierto, tengo una caña De pescar, ¿no? Esto es para comer Vale, porque estoy viendo Que la comida me falta Vale, ¿Cómo sabe cuando han picado? ¡Ojo! ¡Oh! He pescado un pez Madre mía A la primera, eh A la primera pescando peces Madre mía Eso sí que está a tope Vale, entonces Eh... Llevamos el agua La bebemos Cogemos dos de aquí Uno y dos Llevamos esto aquí Al seis ¿Esto está cocinado? No ¿Esto está plantado? No Vale, pueden ir tres en cada uno Perfecto ¿Esto está cocinado? No Vale, es decir Nuestro objetivo ahora mismo es construir Pero no quiero construir muros, tío Ese es el problema Vale, ah Necesito construir Vale, ahora Eh... Puedes construir... Ah, me llego Vale Window, floor, stairs Vale, unas escaleras Vale, vale, vale Es decir Estos son paredes Vale, genial chicos Ahora esto va bien Vale, vamos a hacer un suelo primero muy grande A ver que os parece Esto de aquí Esto nos lo llevamos Vale Entonces vamos a hacer primero un suelo grande A ver A ver Reparar Pilar Eh... ¿Qué más? Vale, vamos a hacer suelos Vamos a girarlos para que queden bien Así Perfecto Ahí están Ah, no Así 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 ¿Qué más? Eh... Así, así Así Vale, así ya no tengo más Vale, perfecto Decidimos un montonazo de cosas Que nos van a servir, creo yo Perfecto, para nosotros todo esto Uh, muy bien, la verdad, eh Esto por aquí Vale, nos construimos otra más Vale, ya estamos Vale, chicos Este sí que va teniendo otro color, la verdad, eh Vale, lo que no sé es cuando acaba esto Es decir, cuando acaba el juego Es decir, llegará un momento en el que llegue a algún lado Bueno, todo esto no me voy a llegar a ningún lado Porque voy a estar aquí Vale Me imagino que, bueno, me imagino no O sea, el juego está en una versión muy, muy temprana Más que nada, porque No le faltan bastantes cosas Por lo que estoy, estoy notando, vaya Es decir A ver, al 8 se come Vale Vale Eh, puedo hacer todo esto más rápido Y cuando que haga muchas más Simplemente todo esto se va a multiplicar A ver Es lo que me estaba perdiendo aquí, ¿no? Al otro lado del murito Vale Vale Ah, mira, si me dejaba cogerlo sin más Vale Por aquí Madre mía, si es que aquí no para de pasar cosas Pongo el muro, macho Y aquí viene, viene todo Es verdad, difícil, eh, coger solo una cosa A ver si pillo algo Oh, madre mía, todo Muy bien Esto nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos Perfecto, 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 perfecto Perfecto Vale Eh, damos al 7 Plantamos, 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 plantamos Plantamos, plantamos, plantamos Esto nos lo llevamos Esto nos lo llevamos Esto nos lo llevamos también Eh, la patata no me deja llevármela Porque es el que no tengo espacio O se ha buggeado de alguna forma Ah, no, no está todavía colocada Vale Eh, el agua nos la bebemos 8, 8 Vale, le damos, le damos Pues muy bien chicos La verdad, eh, ahora si que podemos hacernos un segundo piso Y comenzar nuestro, nuestra aventura Muy guay Incluso, claro, podemos hacernos el A ver, esta Ah, claro, podemos Eh, pero que haces Oh O sea que el muro realmente no sirve para nada Es lo que me acaban de demostrar El muro no sirve para nada Porque me ha roto igual todo Vale, esto de aquí Realmente yo no era muy fan de los muros, eh También os lo comento ahora Así en petit comité Ah, con ventanas, que guay Vale Vale, escaleras, vale Esas son escaleras Me haría unas escaleras hacia aquí Así Hacia un siguiente piso Y aquí hacer un Un fundación, no Un suelo Vale Pero por lo que veo no me deja, no Vale, a lo mejor tiene que haber abajo un Un este, a ver Hacer un fundación Vale Flor Eh Vale Mejor tiene que haber esto aquí así Y esto así Para que me deje Colocar Suelo A ver Un pilar Tiene que haber pilares, vale A ver si me deje con un pilar Eh, pilar Vale, a ver Jo Esto mola, eh A ver Y además la construcción es bastante sencilla, eh Cosa que se me hace Se me hace bastante raro en este tipo de juegos Vale, perfecto Y aquí arriba podría colocar hasta incluso yo mi propia Yo tengo aquí mis cultivos Eh Un 8 Vale, y aquí intuyo que podría venir aquí y colocar un árbol, no Para toda la semilla Ostras, pues muy guay chicos Creo que vamos a dejarlo por aquí Me espero que os haya encantado el vídeo Creo que Tiene mucho potencial este juego La verdad La idea parece Bastante original Además El juego como os digo es gratis Bueno Podéis ganar evidentemente si Si queréis Podéis ganar al juego Por si queréis ayudar a los desarrolladores Pero bueno Tienes el enlace abajo en la descripción Por si queréis Eh, jugarlo y demás Es una versión muy temprana como os digo Pero bueno Sin duda es un juego que Creo que voy a estar con... Echándole un vistazo Porque creo que Tiene muy, muy buena pinta Y sobre todo eso Mucho... Mucho potencial la verdad Y me parece muy divertido Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Si queréis más Repetad el botón de like Y lo seguiré subiendo Y nos vemos la próxima Un saludo a dos Y adiós